Javier Monkey, estamos aquí No te voy a dejar solito todavía No, ya van a empezar ellos Perfecto, quiero ver esto, quiero ver cómo está el mindgame entre estos dos jugadores Gente, están viendo Loser Finals, The Road to First Attack Online Ya culminando nuestra última categoría de este evento de toda la semana de competencia Y hemos visto, wow, jugada y jugadores hacerse en este torneo Strange Hill contra J. Martínez Vamos a ver Ok, llegamos al match Ay, el punish ahí Y la cosa es que ahora tú vas a ver las costumbres, porque ellos juegan mucho Entonces, qué cosas específicamente ellos se hacen ellos mismos Me encanta el Fireball Game de Strange Hill Ok, falló el DP, tremendo punish de AJ Lo va a llevar a la esquina y empieza el vacilón Ok, desde el principio Strange Hill siempre ha optado por establecer ese miedo del DP temprano en los matches Lo ayuda después a tener un poquito más de libertad en su ofensiva Bueno, empezamos con la activación A veces cuando AJ tiene pocas vidas es cuando más clutch se pone Yo diría que ambos jugadores han tenido ese clutch factor prendido todo el torneo Sí, 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 si, sí, 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 sí Sí, 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 es bueno Maybe es porque he visto más AJ jugar buena y todavía no lo mata Pero ahora tiene que adivinar y el throw, ves lo que te dije O sea, a lo mejor es porque yo he visto más AJ Pero yo siento que AJ tiene mucho más clutch a veces Vamos a ver aquí Buen Grab Ok, Grab Me gusta porque ¿Verdad? Él te varía los timings De todo El Ryu Ahora hay un Paul corriendo ahora ¿Quién usted piensa que va a ganar Este set? AJ o Strange Ale Bueno, AJ gastó su bitrigger ya Y Ryu tiene un lead bastante Cómodo Y Exaduken Excelente la utilización Yo no me duermo con los leads Porque es como que Empieza a brillar el aura de Akarin Buena, B-reversal Para no tener que adivinar en la situación Del negativo Eso es lo que yo dije ahorita Él es alguien que sabe usar el B-reversal ofensivamente Y Exaduken le gana el normal Lo bueno, lo que me gusta De Strange Ale Que utiliza los Haduken Es que Él Lo usa de una manera buena Como poke En donde él no se compromete A extender sus normals Para que le den en el hurtbox Sí, exacto Y de hecho Es lo que te digo Él está saliendo Haciendo un micro walk Para atrás Y ahí mismito Zurbando el Haduken Buen confirm De parte de AJ Situación incómoda Ay, lo cogieron Ahí está Esto lo va a Marial Buena Buena de AJ Utilizar esa movida Porque el stone De esa movida Solamente es en el último hit Que se acumula Y con esa AJ Se lleva el primer match 1 a 0 Con Vicente AJ AJ y Martínez Están viendo la crema La crema Ahora mismo Está una nueva generación De jugadores Sólidos Y top de Puerto Rico Vamos a ver 1 a 0 Y el Biskir Le cogió en el dash Mantenemos distancia Ok, esto es lo que quiero Es Haduken Puedo usarlo No tiene barra Boom Bueno, tiene que tener cuidado Con eso Tiene que tener cuidado Con el Orochi Overhead Resenha se llama Perdón Monkey con toda La biblioteca De Street Fighter En el cerebro No, una biblioteca a mitad Porque te estoy diciendo Te he ido algo Y después me lo he corrido Yo mismo Eso, eso, eso Eso era buena Damage Damage Y activamos Ahora es Y ahí El confirmó otra vez Tremendo Crash in million kick Prendimos bitrigger Paciente Lo cogió otra vez Terrumpe Ay, buena Buen anti El de AJ Ajay Maxx No se podía castigar Ese antiaéreo Más que el mismo DP Ay, eso no es Lo más probable Será un buffer Exacto Trato algo aquí AJ Acentra AJ es bastante cómodo Con Los patrones Y la manera de jugar De Strange Hayes Se nota que se conocen Difícil para Ryu Un mequita de encima Otra vez Antiaéreo Y aquí pegamos Un brinco Al Hadouken Activo parry Full punish Y va a quitar De verdad No, eso era un Al Hadouken Diablo AJ decidió Super Diablo Lo pegó Otra Siempre Con el Antiel Otra vez Todas las veces No lo busques de nuevo Porque te vas a morir Ahora es lo del piso Buena Ambos jugadores Esto está bien even Cualquiera se puede llevar Karin con más recursos Con esa barra Más peligrosa Diría yo ahora mismo Ay, el EX Command Dash Backthrow Es la cosa Lo estaba esperando Pero no sabía cuándo Era como que Sé que lo quieres hacer Pero no sé cuándo Sí, a veces es bueno Cuando ves esa barra Que tú sabes que la quieren usar Esos neutral jumps AJ AJ con Tremendo desempeño Controlando a Strange No dejándolo usar Esa ofensiva Que hemos visto Strange Va a cambiar Yo sé que Strange Tiene otro personaje ¿Tú sabes lo que pasa? Que estoy notando Que se le está haciendo Bien difícil En el neutral Sin recursos Cuando están los dos Imen sin recursos Como que Se le está haciendo Bien difícil Conseguir algo ahí Todo depende De lo que pase Con los Adokens De Vitriger después Por lo menos Para el lado De Strange AJ ha estado dominando Bastante bien Consiguiendo jumpings Consiguiendo crouching Medium key En el neutral Sí, pero yo sé Que Strange Tiene un Akuma O sea Todo el mundo O sea Los que lo conocen Saben que él Tiene un Akuma también Vamos a ver Cuál va a ser La decisión A lo mejor Quiere respirar aquí Puede ser Los machos No se han ido No han sido O sea Como uno dice No ha sido Overwhelm Ves, cogió Akuma Sí, es que es lo que te digo Es que siento que no No estaba consiguiendo Nada significativo Y Por lo menos con Akuma Un poquito más De opciones ofensivas Sí, que con algo Que te toca Los confirms Y todo Te saca el juego Vamos a ver Puede brincar más Porque tiene el Hadouken Del aire Teleports Vamos a ver Pero sabe que Tiene que lidiar Con más daño Buen punish Ya Y side switch Ese side switch Fue brutal Ay, el brinco También es que La cosa de ese cambio Es que si coges daño Creo que es que Simplemente AJ Martinez Tiene demasiado Conocimiento De cómo juega Y lo puede acaparar Algo que él Le estaba haciendo A sus oponentes Ok Pues sigue un combo Vamos a ver aquí Buena No confirma El counter hit Buen We punish Lo que Ryu no puede hacer Exacto Eso Un We punish A corner position Ah, me toca Y el Shoryuken Para llevarse ese round No me brinques Y se quiso asegurar De que pegara al Shoryuken Y que no hubiese un trade O que no lo interrumpieran Vamos a ver AJM El tienes con barra Tiene los recursos Necesarios Para establecer un lead Trabajar Contra los proyectiles Tiene que hacerle We punish A ese botón Sí, pero no es tan fácil El riesgo De que sin querer Te muevas mucho Para el frente Y te pegue A la medium kick Que existe Hay que estar el master Pero Buen Hadouken With Lo cogieron ahí Con el medium Ahora viene el momento Difícil Buena Cayó atrás Y Shoryuken Y X Buen backdash Activamos Buen Excelente Ah Termina Ay Se ha dado triste Después de tener La decisión correcta Tiene que tener cuidado Todavía le queda Un Hadouken más Cuidado Buena Se fue para atrás Buen block Buen tech Queriendo ser agresivo Oh Ay El anti-el otra vez Buena Ok, knockdown Pero tenemos Bitrigger ya también Tiene que tener cuidado Exacto Exacto Bien Y esto lo va a matar Buen brinco Dios mío Ese brinco Le trajo el match Para atrás En verdad Necesitaba Esa situación Era lo de la ofensiva Era lo de la ofensiva No estaba consiguiendo mucho No estaba consiguiendo mucho En el neutral Contra A mí me huele Que strange Él está escuchando el stream Y te escuchó decir Mano, un brinco Esa es el brinco Cuando tú ves esas situaciones De EX Brinca neutral Sí, es que eso es lo que es siempre Es lo que es siempre Aquí los votos están divididos Hay un 55% diciendo Que AJ va a ganar Strange Hale Y un 45% dice que AJ va a ganar ¿Quién usted cree que va a ganar? Voten aquí Y díganos ¿Quién tú crees que va a ganar? Finales garantizadas Son Puerto Rico Contra República Dominicana Estamos viendo A ver quién de nuestra isla De PR Puede llegar a la final Contra el Cava Buen common trash counter Y lo cogió Veiteando Le dijo Deja de hacerme el anti-air Que te voy a usar una movida Que te lo va a matar Buen blocks Buen blocks Dispuesta con el tron B-reversal Se la quiere quitar de encima Buena Lo está haciendo el neutral jump Un poquito Mucho con demasiado Ahora es dejarlo Que se sienta cómodo Tiene que pasar Buena No trates de cogerme En el air to air Buen throw tech Pero le trató De coger un no Y no tiró Y el counter hit Con esto No, no lo mató Pero lo mató El isla Es caribbean reset Es la situación Es la situación Donde esperate Me pegaron algo Y ya tú estás preparado Para recibir un combo específico Lo esperaba Tenko Patá Choryuken Y yo estaba pensando En el knockdown Que venía después Quiero ver algo A ese crouching medium kick Que le está enseñando Yo sé que da miedo Pero Le da tiempo Ay, pero ahora El cross under Side switch Eso ya le ha dado Infinite Parece que reconoce Que A.J. Martínez Le encanta Ese antiaéreo Otro throw Ay, buen Sweep Cuidado Coge los throws Que tengas que coger Y hexa Lo hizo con Río Él sabe que parece Que A.J. vuelve rápido Al ataque Después de eso Eso O tira Por si acaso Tú tratas de como Que irte detrás Porque A.J. tira A veces El standing medium punch Para coger eso mismo Para coger los normals Ve, ahí Tratamos de pescar Una crouching medium kick Nunca vino Y te castigaron A ti Te castigaron Con la movida Que creías Que iba a poder No, es lo de Weepunish No es Freeoffer Es lo de verlo Te castigaron Su movida Por eso dije Tiene que verlo Tiene que verlo Aquí Y buen block Se salió Hadouken Y A Shin Le costó Buen throw Cogemos life flip Con cuidado Sweep activation Throw Bueno Coge ese damage Estamos ahora Ambos igual Vamos a ver Otro throw Porque sabe que no Quiere caer en shimmy Y esto va a pegar Tiene super Tiene super Pero no Ah, buscando ese shimmy Eso lo va a matar Eso lo va a matar El choc Que no falla No falla Que es esto Ay Dios mio Esto es un set De verdad Los mejores antiaéreos Si nosotros hemos aprendido Si nosotros hemos aprendido Algo Es que tú no le brincas A Strange Hell Única manera Que tú le vas a brincar Es si tú Por alguna razón Los dioses de arriba Pelearas una señal Diciendo Viene el Hadouken Ahora mismo Y es el único brinco Que tú le vas a pegar A Strange Hell Vamos a ver ¿Qué va? Aquí hay un carácter select No creo Yo creo que esto Recapita Yo no sé Yo sé que No, 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 pero exacto Esto es lo de ¿Tú crees? Esto es lo de respirar Analizar Yo creo que esto es respirar Esto es lo de respirar Porque no estoy viendo O sea, también Esto como te decimos Son dos personas Que juegan a menudo Exacto Si nosotros no sabemos Si la colín de AJ Le da problemas A la kuma De Strange Hell O el Sagat Aquí es donde Si vemos un Character choice Switch No es porque sea Más conveniente Puede ser que sea Más conveniente Entre la persona Que le está jugando Eso Influye mucho En los sets Sí, esto Vamos a ver El mind game De cuando juegas Con alguien que te conoce Era lo de respirar Se quedó con Karim Era lo de respirar Respirar Tenemos 81 viewers La gente está pompeada Con Street Fight 81 mil viewers ¿De qué país Tú me estás hablando? Porque si hay 81 mil viewers Nos están viendo A través del mundo entero Vamos aquí Strange Hell Contra AJ Martínez Puerto Rico en la casa Buscando que Puertorriqueño Va a llegar a las finales Contra Cava Ambos lo quieren Ambos quieren volver A jugar con Cava Quieren ese run back A las malas Bueno, nos vamos Brinko Quiere que baje El V-Trigger Que le baje Ya Y ahí Lo cogió el Hadouken Haciendo el El ataque de V-Trigger Porque lo perdió Ahí ese counter hit Ahí no puede hacer Un combo Ahí tenía que hacer Tatsu de Medium Ahí no puede castigar nada Reconoció rápido Que no iba a llegar Y el logo Eso me notó Y el counter hit Y ahora mismo Match point Para llegar a Grand Finals ¿Qué pasará En este set Entre estos dos Puertorriqueños Boricuas Tratando De demostrarnos Street Fighter A un nivel alto Eso muy cerca Es castigable Los abortos Un posicho para AJ Peligrosísimo Bueno Lo cogió conmigo Un punch en el buffer Trot Y un golpe de Akuma El Akuma Pick Le terminó sirviendo Bueno a Strange Shale Sí, porque Tiene con qué Meterle miedo A AJ Y ahí podía conseguir algo Mira, todos estos botones Son un knockdown A presión Lo está bainteando Con su brinco Y este Setop Vamos a ver Choryuken No lo hizo Pero Strange Shale con Akuma Strange Shale Con el pick El Choto Master Del Caribe Tiene todos los Choto Hizo un comeback De tres matches Corridos Con el pick De Akuma Wow Mira Y es que Riu le funcionó Tan bien Contra jugadores Tan fuertes Que vimos En este torneo Y de momento Exacto Tú cambiar a Akuma Para saber Que le funciona A esa persona Que te conoce Todas tus manías Que necesitas Ese edge Tremenda decisión De parte de Strange Shale Muy muy sorprendido Con él Y las decisiones En este torneo Wow Yo no sé ni qué decir Ya Como que nos hemos estado Quedando con Yo creo que vamos a tener Que tomar unas pastillas ahorita Porque nos va a dar Taquicardia ¿Quién va a dormir? Yo me voy a meter En Training Mode Con Ryu Cuando salga aquí Inspirando La nueva generación No Y también en el Por Les quiero dejar saber La decisión del público 58% Esto iba Strange Shale La pegaron La mayoría de ustedes Estaba cerrado Pero la mayoría sabía Ustedes sabían algo